Falsa fue de la esperanza, cuando calcina, si estás al vivo Abriendo una pichada, en su alma buena, al estilo de la casa, con un joven Música de los senderos, los caminitos y los esteros Te hacen un marco sonor, repiten el cosa con tu amor Sobre la antigua y profunda soledad del monte, bajo un sol de fuego dorando el paisaje